La bamba es una canción que lleva consigo la huella de la alegría, de la celebración, así como también la huella de la tragedia. Además, está llena de frases que parecieran no tener ningún sentido, como que para subir al cielo hace falta una escalera grande y otra chiquita, o un señor que nos aclara sin ninguna necesidad que él no es marinero, sino capitán. Parecen absurdas, hasta que uno se entera de la sorprendente historia que hay detrás de cada una de esas palabras. Y eso es lo que te voy a contar hoy, la historia de La Bamba. Una canción que, sin perder vigencia, suena desde hace más de tres siglos. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. La Bamba es una de estas canciones que no nacieron en un solo día, ni de una sola inspiración. Es una idea que surgió a partir de varios eventos de la vida real, mezclados posteriormente con el ingenio y la tradición popular. Lo primero que aparece en el mapa de esta canción son sus frases fundamentales. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Hay arriba y arriba, por ti seré. Y yo no soy marinero, soy capitán. Todas estas palabras nacen a partir de un hecho tan histórico como aterrador. En los años 1600, Veracruz era un poblado muy tranquilo con un puerto muy importante. Pero el 16 de mayo de 1683, la tranquilidad comenzó su cuenta regresiva, cuando en el horizonte se vislumbró una gran flota de embarcaciones. Adelante venían dos barcos españoles que habían sido secuestrados y que estaban utilizando para despistar al pueblo. Detrás, 11 embarcaciones y en ellas, 1300 piratas. Al día siguiente, mientras todos durmían, los piratas desembarcaron y rodearon a la ciudad. Sembrando pánico y terror entre todos los habitantes que se despertaron con los disparos de los mosquetes y los gritos que decían ¡Viva el rey de Francia! Mientras saqueaban una por una, todas las casas agarraron a todo el mundo y los encerraron en la iglesia parroquial. Dentro de la iglesia llegaron a ver más de 6.000 personas y allí pasaron días hacinados, sin agua y sin nada que comer. La gente comenzó a asfixiarse y a los que trataban de salir les disparaban sin piedad. En medio de la desesperación, la gente empezó a subir hacia el techo, hacia lo más alto de la construcción. Primero llegaban hasta la azotea, para lo que necesitaban una escalera grande y luego hasta el campanario, para lo que necesitaban otra chiquita. Y así llegaban allá arriba y arriba. Y desde allá, para subir al cielo, se lanzaban al vacío. Dicen que en una hacienda cercana, al ver los primeros movimientos de las embarcaciones, comenzaron a sospechar. Y los peones se organizaron para defender a la hacienda. Sin embargo, la propietaria, que era nada más y nada menos que la condesa de Malibran, al ver lo que estaba pasando, les dijo ¿Qué van a hacer ustedes, que ni marineros son? Y el líder, un mulato llamado Málaga, que además era su amante, le respondió Yo no soy marinero, pero por ti seré. Por otro lado, cuando le dijeron a los capitanes del ejército que agarraran un barco para perseguir a los piratas, ellos lo que dijeron fue Yo no soy marinero, soy capitán. Yo no soy marinero Ese día, para suerte de ellos, las embarcaciones siguieron de largo para atacar al puerto. Y eso se convirtió en una fiesta para los campesinos. Un cantante popular conocido como el Guaruso, para celebrar, comenzó a improvisar una canción que sembró las bases musicales de la bamba. De esto tenemos registro escrito de la letra y de la música, la teoría de que probablemente sonaba algo así. Kilitán, kilitán Que suenan las campanas de Malibran Kilitán, kilitán Que vienen los piratas que no vendrán Cuando la corona española se enteró de todo lo que había pasado, se dieron cuenta de que el virrey de México no tenía la capacidad de proteger al pueblo de Veracruz, cuyo puerto era un lugar totalmente estratégico para el comercio con España. Se dice que la palabra bamba viene de bambarria, que se refiere a una persona tonta o boba. Como tontos y bobos se veían los del virreinato de México, quienes para tratar de resarcir su imagen, comenzaron a tomar medidas de seguridad después de todo lo que había pasado, cuando ya el mal estaba hecho. La población, que ya había sufrido las consecuencias de su ineficiencia, lo que hicieron fue burlarse de ellos, satirizándolos en versos y canciones. Y así fue como en aquella melodía de Guaruzzo empezaron a nacer nuevos versos y se fue formando el primer gran borrador de la bamba, como también se le llamó a un baile muy popular. La música que acompaña todo esto pertenece a un género musical que se llama el son jarocho. Para bailar la bamba se necesita, una poca de gracia y otra cosita, ahí arriba, arriba y arriba. El son jarocho es una música tradicional que combina la danza zapateada y la poesía cantada. Son viene del latín sonus, que se refiere a un sonido musical y placentero. El son jarocho es específicamente del sur de Veracruz y se toca con el arpa jarocha, la jarana que lleva el acompañamiento rítmico, el requinto jarocho que lleva la melodía, además de la guitarra tradicional. Y todo esto suena así. El reconocimiento mundial de la bamba viene a darse casi tres siglos después, cuando el cantante Richard Valenzuela, mejor conocido como Richie Valens, decidió convertir esta canción tradicional mexicana en una de las primeras expresiones del rock and roll en español. Con la migración mexicana a los Estados Unidos, esta canción había empezado a difundirse. Entonces, el productor musical de su primer y único álbum de estudio le propuso incluir esta canción en la grabación. El disco fue todo un éxito. Y gracias a eso, fue contratado para una gira que se llamó Winter Dance Party, la fiesta bailable del invierno, donde iba a compartir con otros artistas consagrados, como Buddy Holly, uno de los grandes pioneros del rock and roll. Viajaron en pleno invierno en un autobús que estaba en muy malas condiciones, por lo que Buddy Holly decidió rentar una avioneta, con el único detalle que allí no cabían todos. Richie Valens, quien le tenía miedo a los aviones, se ganó su puesto al apostarle cara a una moneda que lanzaron al aire para decidir quién se quedaba y quién se iba. Pero poco después del despegue, que fue en medio de una tormenta de nieve, desde allá arriba y arriba, la avioneta cayó y se estrelló. No hubo sobrevivientes. Era el 3 de febrero de 1959. Richie Valens tenía solamente 17 años. Y a ese día lo llamaron el día que la música se murió. Dos semanas después de esa muerte prematura de Richie Valens, su versión de la bamba llegó a la lista del Hot 100 de Billboard, alcanzando el puesto número 22. Después y durante años surgieron muchas versiones de la bamba. Pero el 29 de agosto de 1987, la interpretación de una banda de rock chicana fundada en California, llamada Los Lobos, logra que este tema se convierta en la primera canción en español en alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard. Esta fue la interpretación que acompañó a la película biográfica de Richie Valens, La Bamba, que se estrenó ese mismo año. Ahora, si bien el rock and roll influenció a la bamba, la bamba también influenció al rock and roll. ¿Cómo? Eso te lo voy a explicar tocándote dos canciones al mismo tiempo. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. La Bamba, que se estrenó el rock and roll. Gracias.